Buenos días. Primero vamos a lavar los trastes de noche. Vamos a dejar hoy que Diana siga descansando un rato. Mientras me voy a ir a arreglar y esas cosas para ir. Gracias desde Kimchi. Vamos por las medicinas de Diana. Acompáñenme. Pues hoy me tocó venir a la comer porque me quedaba de paso. Voy a comprar esta cintita para colgar mis fotos. Y la charola para hornear. Y si preguntan por qué tengo los dentes oscuros adentro es porque mis dentes tienen graduación. Entonces si me los quito no veo nada. Estos son muchos muy caros. Hay demasiada gente y es tan temprano aquí. Pues esas charolas que tenían ahí eran mis caras. Yo quiero algo para llevar. Baratín. Baratín. Por fin... estamos aquí en la farmacia para sortir la receta de Diana. Por cierto, gracias al pedacito de kimchi Que nos regaló este Lo uso todo el tiempo Por eso ya está todo mugroso Tiene un corazón así Pues nada, al final de cuentas Todo salió mal No me pudieron sortir la receta Por algunos problemillas De la receta No de la forma Entonces Estuve ahí tres horas Para que al final me dijeran que no Entonces que ni modo Vámonos de regreso Tampoco encontré mi charola Para hacer mis galletas Nada Hoy nos toca comer enchiladas Verdes De pollo Voy a hacer una charola para hornear con cartón Que vi en internet Sí Miren, sí salió mi experimento de forrar una tabla Con Aluminio Uy, de estos son para ponerle atún adentro Y estos, bueno Tienen chocolate adentro Ay, creo que me estaba grabando eso Tienen chocolate Y ahorita voy a hacer unas galletas Igual en esta Creo que me quedan un poquito secas Pero Ay, está caliente Nunca había hecho esas galletas Ya está mi primer set de galletas Están un poco secas, pero Bueno, nunca las había hecho Y para ser honestas Me salté un par de pasos Y se me olvidó Y más bien no me di ninguno de los ingredientes Lo hice como un poco así A lo loco Luego, cuando ya las haga bien bien Les enseño cómo se hacen Miren, el otro día les enseñamos que compramos carnitas Y dijeron que mejor hiciéramos nuestros tacos en casa Y eso hicimos Así es que hoy les hicimos caso Taquitos de bistec Cebollita Cilantrito Delicioso Mmm Aprovecho Aprovecho Música Música